Hola amigos de CDP Noticias, estamos otra vez en estas cápsulas de CDP Geek y de nueva cuenta se encuentran conmigo estas preciosas mujeres Hola, muchas gracias Con el Feiri, Dani Doll, muchas gracias otra vez por venir Hola, otra vez que gusto estar aquí con ustedes En esta ocasión vamos a retomar otra vez el tema del cosplay pero contrario a lo que vimos la vez pasada, que fueron más bien generalidades ahora lo que me gustaría sería hablar más bien de cómo hacen sus trajes cómo los eligen, el tiempo y esas cosas no sé, quisiera empezar primero Empieza Bueno, este ¿Qué les puedo contar? Bueno, a mí principalmente me gusta hacer cosplay de personajes que yo adoro y que me encanten entonces pues siempre tengo como que muchos que quiero hacer el primer proceso es decidirme cuál es el que quiero y pues después inicia un proceso de investigación de imágenes por ejemplo, de acuerdo a la versión del personaje que me haya gustado pues busco muchísimas imágenes de referencia para poder ver cómo se puede visualizar el personaje desde todos sus ángulos y ya después me empiezo a imaginar con qué materiales lo podría hacer después pues ya viene ese momento en el de ir a buscarlos porque muchas veces nosotros pensamos en hacerlo con alguno pero no los encontramos o el presupuesto pues no alcanza y hay que írselas ingeniando Bueno, en mí el proceso, el primer paso que yo realizo es bueno, identificar o determinar qué personaje voy a ser obviamente este personaje, también como comentaba Dani debe ser de mi agrado, debe gustarme mucho la historia y bueno, ya que sé qué personaje voy a ser voy a ver en qué versión lo voy a ser también necesito saber qué tan viable es realizarlo si conozco acerca de su manufactura más o menos por ejemplo, si son armaduras bueno, yo nunca he trabajado armaduras entonces empiezo como que a ver qué voy a ir necesitando determinar qué personaje es versión ya que tengo esto, pues hago una descarga de igual también de imágenes, pero imágenes oficiales ya sea videojuego, anime, de alguna serie, película que sean imágenes oficiales porque hay veces que hay muchos fanart entonces luego pues también me he llegado a confundir entonces tienen que ser imágenes oficiales ya que tengo las imágenes oficiales también me ayudo mucho regularmente en mi caso tengo la figura del personaje que realizo esto porque te da como un 360 de cómo se ve el personaje desde arriba, abajo, atrás, adelante o sea, en todas, digamos, sus pases, ángulos y todo entonces ya que tengo todo eso ahora sí hago una lista de qué es lo que tiene por ejemplo, no sé, botas, si usa pantalón si una falda, si tiene armas o algún otro prop que no sean armas y ya también de la arma hago también un listado de qué tipo de armas son si no conozco qué armas son pues me dedico a buscar en la vida real qué armas son las que necesito y si no existen en la vida real pues entonces trato de fusionar una que ya exista y tratar de modificarla entonces también voy viendo los materiales que voy a necesitar para esto bueno, de todo ese proceso que nos dijiste qué es lo más complicado o sea, qué es lo más complicado para ustedes de todo eso, no sé de ver las imágenes, hacer la investigación no sé, supongo que es pues para mí viene siendo ya el proceso puede ser tanto de confección o por ejemplo en el caso de elaborar alguna arma muy complicada pues es ya ese proceso en el que lo estás haciendo porque muchas veces nosotros nos imaginamos imaginamos, ay si esto lo voy a hacer de tal manera o creas tus patrones de cierto modo y a la hora de que ya empiezas a cortar y a coser pues te das cuenta que el modelo no se te está viendo como tú lo habías imaginado entonces es cuando empiezas a pensar híjole, no pues no me salió así que otra vez lo empiezo y otra vez modificas el patrón vuelves a cortar, vuelves a coser igualmente con las armas muchas veces los diseños son muy locos bueno, en el caso de algunas que a mí me agradan mucho y cuando lo estoy haciendo pues a lo mejor no me queda el tamaño o el proceso que yo me he imaginado para hacer no me está dando resultados muchas veces tenemos el problema de la gravedad que queremos cosas que se sostengan y no se pueden entonces hay que empezar a crear a imaginarnos y a intentar encontrar soluciones para los problemas que te vas encontrando bueno repíteme la pregunta que ya se me olvidó que es lo más complejo para ti de todo el proceso de hacer un traje bueno para mí un traje es como un coleccionable más entonces a mí me gusta coleccionar mucho pues varias figuras principalmente obviamente de los personajes que me encantan y como coleccionista me gusta que los trajes tengan el detalle pues casi perfecto tratas de hacerlo tal cual como es el personaje entonces yo siento que se me da mucho eso de hacer los props en las armas yo me fijo mucho en ese detalle de armas porque hay veces que pues como que no le dan mucha importancia al llevar un arma y a lo mejor puede que nada más bueno esto a lo mejor se parece pero a mí me gusta hacerlo así si no encuentro el arma exacta a mí me gusta hacerla ya sea desde cero o bien de un arma ya existente pues como te comentaba ir modificándola bueno de todo esto que nos dicen ¿cuánto tiempo en promedio se tarda en hacer algo? bueno en mi caso es muy variable hay trajes en los que me he tomado alrededor de medio año por ejemplo creo que es lo que más me he tardado de ahí quizás unos cuatro meses un mes o por ejemplo este que traigo puesto lo hice en una semana entonces creo que va dependiendo mucho órale Dani no sabía se te ve muy bien este bueno yo depende porque por ejemplo como te he comentado si me gusta que sea así como que muy detallado este mi traje que más me he tardado que fue mi primer cosplay fue el de Regina de Dino Crisis me tardé nueve meses en hacerlo y más ahí porque pues las armas eran las que más se me complicaba no encontraba los modelos exactos y cosas así entonces pues sí también puede ser variable dependiendo del personaje Pocahontas por ejemplo me lleve pues como dos meses entonces pues sí va cambiando dependiendo de la dificultad del personaje y bueno ya nada más para cerrar un poco ¿cuál es su traje el más difícil que han hecho? así que dijeron ay que horrible no pues decir que horrible yo creo que no lo digo de ninguno porque todos me gustan mucho y todos han representado un reto muy diferente cada uno de ellos yo considero a lo mejor que los dos más difíciles que he hecho son de Alice Madness tengo bueno la versión el Royal que es uno rojo y el que es este del gato esos dos pues sí estuvieron muy difíciles porque aparte se me dio la loquera de hacerlos con el Hobby Horse que es este un pues como un caballo muy muy grande que usa como arma en el videojuego entonces pues cuando hice cada uno de ellos yo cuando jugaba esto me encantaba usar esa arma entonces no me podía quedar este haciendo el cosplay sin esa arma entonces el trabajo sí se complicó por eso porque los vestidos de por sí son bastante detallados más el hecho del arma pues sí estuvo bastante complicado pero a la fecha me encantan y estoy muy contenta de haberlos hecho bueno a mí el traje que quizás se me ha dificultado más fue mi primer cosplay como te digo el de Regina de Dinocrisis por la dificultad en que yo no conocía nada sobre armas tuve que investigar mucho inclusive pues fui a una exposición que se realizó en el Zócalo sobre armas precisamente con los del ejército y yo ahí preguntándoles y se me quedaban viendo y me decían como que qué vas a hacer tienes algún plan contra la nación o algo así entonces pues sí le preguntaba al oficial oiga y este no sé cómo es el modo de disparo y yo así y ya se me quedaba viendo así como y para qué quieres saber eso entonces ahí hice una investigación muy muy amplia también para saber cómo se debe de portar el arma en la vida real cómo la sujetan y también en el videojuego hay veces que pues es irreal porque pues no la sujetan como en la vida real entonces pues ahí ya te vas dando más ideas y todo entonces pues yo creo que sí fue el de Regina de Dino Crisis fue mi cosplay más difícil y pues de ahí ya fuera pues cada uno como comentaba también Danis cada uno te va sacando un reto nuevo o sea tienes una experiencia nueva y vas conociendo nuevos materiales con cada con cada cosplay bueno tal vez ahora sí antes para irnos antes de cerrar esta cápsula tal vez algo que a nuestros amigos que estén viendo les interese mucho ¿cuánto es el costo promedio de un traje? mejor ya no les decimos esa parte bueno pues la verdad es que yo sí lo confieso he gastado bastante aunque a veces creo que al principio quizás gastas mucho y después puedes empezar a ver cómo ahorras en ciertas cosas pero pues en general yo creo que uno por muy básico que sea y esto me refiero que ya cuentes por ejemplo con la peluca con los pupilentes y con los zapatos me podría gastar entre ochocientos y mil pesos ahora que si ya vas a comprar pupilentes y demás o requieres materiales un poco más especializados pues podrían ser hasta dos mil o tres mil pues es caro hacer cosplay realmente es muy bonito yo me he gastado pues no sé alrededor hasta a veces de dos mil pesos para hacer un cosplay dos mil porque como comentaba Dani pues si hayan unos que pues los rehusas ya cosas que ya tienes y en otros casos pues si los compras todo desde cero entonces sí 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 es caro pero pero yo digo que se animen a hacerlo porque la verdad es muy padre bueno muchas gracias pues díganos de quién vienen ok no pues primero gracias a ti por la invitación otra vez estoy súper feliz de estar aquí con ustedes espero que les haya gustado esta cápsula y pues ahorita traigo el cosplay de la baronesa de Gia Joe bueno este yo hoy traje un cosplay que es de Pocahontas muchos vieron creo que ya la película de niños más las niñas aunque bueno el camarógrafo dice que no la ha visto pero bueno se la recomiendo bueno a mí me gusta mucho este pues sí también agradezco mucho la invitación la verdad que nos tomen en cuenta y que pues traten de que el cosplay se vaya difundiendo un poquito más entre todas aquellas personas que no lo conocen este pues sí anímense este véanlo este vean nuestras cápsulas espero que les haya gustado y bueno pues nos esperemos que haya otra siguiente vez y pues bueno aquí andaremos dando lata muchas gracias bueno amigos ya vieron que hacer cosplay no es cualquier cosa que se necesita mucha investigación mucho dinero y como dicen ellas es una actividad muy entretenida al parecer muy divertida así que si lo van a hacer yo creo que se animen vayan a la convención y van a ver por lo que yo he visto la gente se divierte mucho nos vemos hasta la siguiente y cuídense adiós 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 Gracias.